Oh, cuánta gente te espera hoy Recuerda siempre lo que dejó Miren bien, aquí estoy Venga, todos a mí En este momento abandono este lugar Déjalo, vete ya, nadie lo detendrá Es que él terminó, todo te lo dio No te más, no El que se acererá No te más, no No te más, no No te más, no Daba historias de un lugar Que nunca pudo hallar No ves, ya se marchó Hoy espera por vos No te más, no 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 te más, no No te más, no te más, no No te más, no te más, no te más, no No te más, no te más, no te más Puedo ver ya mis manos Castadas por el tiempo Y esos largos caminos Que quedaron atrás ¿Qué será de mis hojas? Si no tendrán otro Y esos viejos amigos Que ya no volverán ¿Y qué pasó con la fe que puse en ti? ¿Y qué será si esa vez creíste en mí? Puedo estar en silencio Y ya no tener frío Nadie sabe lo mucho Todo lo que te di ¿Y qué pasó con la fe que puse en ti? ¿Qué será si esa vez creíste en mí? Hoy solo soy tal vez el viento Y cuando salga el sol ¿Qué será si esa vez creíste en mí? 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 ¿Qué hacerlo? ¿Qué sea si esa vez creíste? ¿Qué será si esa vez creíste en ti? ¿Qué será si esa vez creíste en mí? Y en el tiempo, nunca más, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, solo cree en mí, solo cree en mí, y en el tiempo, nunca más, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, nunca más podré decir, que no te hace creer en mí, Y si visitas no podrás volver Un gran valle nos separa a todos Ya lo ves Estoy solo Dígame Yo quiero estar Apagón de luces en la curva Y el camino que va al más allá La conciencia es un lobo blanco Que devora la importancia Y la verdad Ya lo ves Estoy solo Guíame Yo quiero estar No 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 Hoy recuerda cuando le decías Tentaciones habitan los bosques Y si visitas no podrás volver Un gran valle nos separa a todos Ya lo ves Díame, yo quiero estar Díame, yo quiero estar Díame, yo quiero estar Mira tu cuerpo en ese monte Y es que tu alma echa a andar Mira mis ojos están muertos Ya no pueden mirar Entonces vuela y con el viento Hoy sobre el mar podrás rodar Mira mis manos no responden Hoy señores aquí estás Viejos recuerdos rondan tu mente Y aunque no quieras muertos están Es que a mi lado sientes miedo Tú no sabes amar En los mil cielos del universo Cuerpos celestes te sonreirán Y de mi mano y con tus fuerzas Y de mi mano y con tus fuerzas Por siempre vivirás No me dejes Vuela y con el viento Vuela y con el viento Hoy sobre el mar podrás rodar Mira mis manos no responden Oh mi señora aquí estás Vuela y con el viento Vuela y con el viento No me dejes o no, quiero que estés cerca, pues dame tu mano, que me trae la voz, se me pierde una de ellas. No me dejes o no, quiero que estés cerca, pues dame tu mano, que me trae la voz, se me pierde una de ellas. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. En mi vida, no me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes o no, quiero que estés cerca. No me dejes. No me dejes o no, quiero que estés cerca. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué no dirás? Mira hacia atrás Algo anduvo mal No sabrás Es muy tarde ya No sabrás 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 No, no, no No, 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 no En aquel lugar Melancólica muchacha ya No escuches los llantos que hacen Te dañaron tanto Déjalos pasar Te distraeré Mañana te está ballendo Pero él no sabía Querías quedar Arte Pero él no sabía Querías quedar Arte Melancólica muchacha Ya no sonríes Y no dices por qué Pasas mucho tiempo En aquel lugar No sonríe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.